Música Para explicar cuando el sector privado está trabajando con una cierta burbuja y si las personas entran a esta burbuja siempre se prestan dinero para invertir pero una vez que cae esta burbuja y los precios colapsan y la volatilidad permanece se da una situación y llegan a la bancarrota porque tienen mayor deuda más que sus activos y entonces cuando están en esta situación el sector privado para ellos es lo correcto quizás que no haya mucha deuda, tendrían que reducirla pero cuando muchas personas lo hacen a la misma vez entran a la recesión ya que en una economía nacional si alguien está ahorrando su dinero y tendrás a otros que están prestando ese dinero entonces en el mundo real como en el sector financiero se necesita un punto medio tomarlo de los ahorristas y darle el dinero a los que lo pueden usar y así es como la economía realmente avanza pero una vez que se crea una gran burbuja y cae esta burbuja, revienta la burbuja cualquiera va a tener que pagar nadie podrá prestarse en ese caso y si estás en bancarrota y tienes demasiadas deudas y no tienes activos que te respalden entonces vas a llegar a un punto cero y no va a haber nada para prestarle a esta persona entonces incluso si bajan los precios nada se podrá movilizar porque la economía estará debilitada a eso es lo que yo le llamo este tipo de recesión del balance entonces aquí no se puede maximizar las utilidades sino lo que se está trabajando es maximizar el neto y eso es lo que está causando el problema usted habla de las similitudes entre la crisis japonesa, la europea y la estadounidense ¿cuáles son estas principales similitudes? si usted observa a Japón ellos bajaron el año 95 hace 17 años tuvieron que bajar los intereses a cero pero nada ocurrió si la tasa de interés es cero la economía no va a crecer entonces el gobierno japonés dio estímulos de cada vez que usted produjera este estímulo podría mejorarse pero cada vez que ellos retiraban lo que lograba el estímulo entonces la economía se afectaba y no crecía entonces algo como esto está ocurriendo en el contexto mundial entonces tengo que pensar ¿por qué si se da un interés cero, tasa cero, nada ocurre? porque están ellos trabajando con el priming de modo que la economía pueda mejorar pero solamente mejorar cuando el gobierno esté gastando de su dinero gastando dinero del gobierno y por eso es que yo he logrado este concepto de la recesión del balance general entonces si se revisa esto entonces todos los japoneses estarán revisando sus cuentas nadie pide dinero prestado esto es comparativo en Estados Unidos en el Reino Unido en estos países se ve el mismo patrón el mismo modelo en que se trata de bajar el interés prácticamente a cero pero la economía está debilitada esto se está tratando de hacer desde el año 2009 pero si esto baja y la economía mejora lo que ocurrió en el 2011 en España y en otros países que han utilizado este estímulo pero la economía está colapsando nuevamente es exactamente el modelo japonés del banco japonés ¿qué políticas permitirán terminar con la crisis? ¿cuál es la solución de esta? si la Unión Europea continúa aplicando las políticas actuales ¿cuánto tiempo puede durar la crisis? bueno Europa y los Estados Unidos y el Reino Unido tendrán que realizar ciertas distinciones entre Estados Unidos y el Reino Unido ya que tienen políticas similares de préstamo es bastante fácil reconocerlo pero en este tipo de recesión en que todo el mundo está pagando sus deudas nadie está prestando ese dinero entonces la economía se está debilitando entonces cada año la cantidad de ahorros que genera el sector privado pero el sector privado no pidió prestado y eso es lo que se convierte en una brecha de deuda pero si el gobierno se prestara el dinero y luego lo gastara entonces no tendría por qué la economía en reducirse en los últimos 15 a 17 años el PPI de los japoneses ha estado un poquito por encima del pico de la burbuja nunca estuvo por el bajo estamos hablando del año 1990 cuando cayó la burbuja y todos los ahorros que fueron generados por el sector privado si esto también se realiza en los Estados Unidos y en el Reino Unido podrían prevenir que colapse el PBI y nuestro sector privado tendría ingresos para cubrir la deuda y eventualmente se reduciría esa brecha y saldría de la recesión así es como se podría resolver el problema de mantener el nivel de modo de evitar que el gobierno se preste y pague y preste y pague y me temo que esa será la única solución de que Japón ha tratado muchas cosas de monitorear sus políticas ha tratado con nuevas políticas pero ninguna de esas políticas han funcionado porque el problema real está en sus balances generales una vez que ellos corrijan los balances generales podrán ver hacia el futuro pero me temo que si continúan igual como están lo están haciendo se debilitará la economía en el caso de los Estados Unidos y el Reino Unido lo que tienen que lograr es un estímulo del déficit el presidente Obama lo está haciendo aunque los republicanos no lo entienden y en el Reino Unido el gobierno actual está comenzando a entender pero ya es un poco quizás sea demasiado tarde porque fue tomado de Gordon Brown hace dos años el nuevo gobierno y han tenido que recortar la recesión pero la economía colapsó en lo que llamamos en dobles dígitos y lentamente están tratando de salir con la ayuda de las olimpiadas pero mi percepción es que la economía del Reino Unido seguirá débil porque requiere de un estímulo fiscal eso es en el caso de Estados Unidos y el Reino Unido pero el área de Europa en el área de Europa tiene un problema en particular si uno observa al Japón al Reino Unido y a los Estados Unidos todos ellos tienen grandes déficits pero las tasas de interés han bajado muchísimo en los tres pero esa tasa de interés incluso los bonos por años a diez años por ejemplo solamente está a 1.5% pero sin embargo hay un gran déficit típicamente normalmente si hay un gran déficit debería el interés mayor pero en Japón también la tasa de interés de Japón es menos del 1% a diez años pero todos saben que hay un gran déficit y hay una deuda pública en Japón en el Reino Unido es igual tienen más o menos un déficit del 9% del PBI y el bono a diez años está menos del 2% ¿por qué? se debe a que si usted es un inversionista si usted es un gerente financiero en estos países y todos están pagando ahí nadie se está prestando dinero entonces todo el dinero está regresando a la central entonces te dicen por favor invierte por favor invierte pero si nadie está prestando ese dinero ¿a dónde vas a colocar tu dinero? tendrías que tener bonos entonces estos gerentes financieros típicamente tienen dos restricciones impuestas por el gobierno uno no puede tomar riesgos de intercambio de moneda no se puede tomar riesgos del principal eso significa que no se puede poner todo el dinero en equities sino se trata de poner en bonos a eso me refiero entonces si usted es uno de esos gerentes financieros con estas restricciones no usted no podrá tomar riesgos por cambio de moneda perdón si del principal y el sector privado no está prestando ese dinero entonces tendrá que comprar los bonos de su propio gobierno entonces si usted es japonés tendrá que comprar bonos del gobierno japonés si usted es inglés tendrá que comprar del bono británico y si es americano del bono norteamericano por eso es que está llegando a estos niveles tan bajos pero en la zona euro por ejemplo un gerente financiero español se encuentra en la misma situación que no puede tomar riesgos de cambio de moneda ni del capital principal y nadie está prestando ese dinero usted entonces tendrá que comprar bonos del gobierno español la respuesta es que no no tiene que comprar bonos del gobierno español podría comprar bonos del gobierno alemán o del gobierno holandés o del británico porque todos tienen el mismo tipo de moneda en el euro lo que está ocurriendo en el zona euro es que hay un gran déficit en España en Portugal en Irlanda entonces los gerentes financieros de estos países están diciendo un momento hay un gran déficit que ya deberíamos poner dinero en Alemania entonces en Estados Unidos en el Reino y en el Japón el dinero va a ir a los bonos de sus propios países pero en la zona euro todo el dinero está yendo a Alemania entonces a pesar de que los españoles están ahorrando muchísimo de su dinero ahora esos ahorros no están yendo al bono español sino al bono alemán entonces el valor español su bono nadie está comprando el bono español y eso está causando la crisis como usted sabe en España el gobierno está observando toda esta situación del déficit pero si el sector financiero está pagando ahí y no está prestándose y si el gobierno también está pagando deuda y no está prestándose dinero entonces la economía colapsa y esa es la situación que están enfrentando en Europa hoy en día que deben aplicar el estímulo el momento en que el gobierno español dijera esto todo tendría que retener el dinero en vez de que vaya a Alemania entonces lo que estamos observando es que el euro los alemanes están diciendo que España tiene una enfermedad diferente España tiene una recesión de su balance en consecuencia tendrá que aplicar un estímulo financiero mayor y nosotros en el euro UCB y COICA vamos a apoyar eso les apoyaremos entonces luego de lograr ese estímulo financiero y de mejorar la economía entonces el dinero que salga de España podría volver a España y luego tendríamos un círculo virtuoso en vez de tener un círculo vicioso como el que tenemos ahora bueno en primer lugar la gente no tiene que estar prestándose dinero para causar una crisis en el balance general no tengo idea de cuál es el porcentaje de las personas en el Perú que están en hipoteca por ejemplo hace dos semanas estuve en Lituania y si los precios de las casas en Lituania también subieron mucho y luego han bajado pero ellos no están en una recesión de su balance porque las personas en Lituania compraron sus casas con su propio efectivo en efectivo no se prestaron dinero solamente como un 10% 11% de la población tiene hipotecas entonces esa es una pequeña parte de la población entonces si en el Perú la mayoría de las personas que están en el mercado inmobiliario están utilizando su propio dinero en vez de prestarse entonces aunque si los precios bajaran el daño será limitado pero si todas las personas en el mercado inmobiliario se está prestando del banco entonces eso va a hacer que baje los precios y podría llegar a una recesión bancaria el rey de España pidió ayuda a los países latinoamericanos para terminar con la crisis en el marco de la doceava cumbre iberoamericana en Cádiz los países de América Latina como Perú tienen la llave para terminar con la crisis realmente realmente es interno en Europa en mi punto de vista complemente han hecho una diagnosis errada de la crisis ellos tienen neumonía pero lo están tratando como diabetes y si se tiene diabetes tienes que salir a hacer ejercicios comer bien ¿verdad? eso es claro unas reformas estructurales pero si tienes si tienes neumonía tendrás que tomar sí comer bien sí tomar medicinas para mejorar hasta que la gente en Europa se dé cuenta que están tratando la enfermedad incorrecta no sé cómo las personas externas puedan ayudarle pero una vez que los europeos se den cuenta que están dando un tratamiento de la enfermedad incorrecta entonces recién estarán tratando la neumonía en vez de otra enfermedad entonces recién los externos los países externos otras instituciones podrán ayudar por ejemplo los inversionistas de Perú que podrían comprar activos de España entonces el dinero regresaría a España el dinero que haya salido de España si es que alguien puede volverlo a traer eso ayudará a España pero para que el dinero regrese la gente querrá saber que la economía española el próximo año estará mejor que este año si usted cree que va a estar peor el próximo año entonces van esperarán hasta el próximo año porque será más barato usted habla de China como un modelo a seguir que comprende bien los problemas y pone en marcha medidas de estímulo positivas sin embargo su régimen antidemocrático se aleja de los ideales que defiende la Unión Europea y otros países occidentales ¿Europa debería olvidarse de sus principios para solucionar la crisis? ¿es esta la única solución? absolutamente no la economía y la política no son la misma cosa pero en los artículos en los estudios si una persona entiende cómo resolver el problema lo resolverá pero en una democracia una gran cantidad de personas deberán entenderlo antes de resolver el problema y en una recesión del balance es una enfermedad muy rara ocurre o se da rara vez quizás una vez cada 70 años porque la última recesión de balance fue la grande recesión de los años 30 después de esto hasta que Japón cayó en el año 90 entonces hay pocos ejemplos de recesión de balance desde el año 45 hasta el año 90 y debido a que es tan raro no está en los textos económicos entonces si usted va a la universidad tratar de aprender sobre cómo manejar una recesión de balance es algo que quizás no se dio cuando se escribió el texto o el libro pero los autores entienden qué cosa es si logran entender entonces ellos dirían háganlo y se tomaría una acción pero en una democracia mucha gente tiene que entender el concepto de recesión del balance antes de tomar acción por esto es que toma mucho tiempo a las democracias de poder luchar contra esta recesión del balance ocurrió en los años 30 y está volviendo a ocurrir ahora es desafortunado es una situación muy frustrante exacto porque son los remedios incorrectos para esta enfermedad pero algún día todos los textos económicos deberían tener este tema y luego eso facilitará las cosas para la próxima vez que se presente entonces cuando pregunten qué cosa es una recesión del balance general entonces sabrán qué hacer ok gracias 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 gracias